pediátricos y cada vez esta prevalencia va en aumento. Es una enfermedad crónica, como bien decías, de tipo residivante, es decir, que cursa en brotes, muy invalidante para el paciente y para la familia. Y sus principales características es que la piel se lastima y que pica. Como para hacer un poquito, explicar brevemente y hacerlo fácil para la audiencia, lo que sucede es en un paciente que está predispuesto genéticamente, sumado a factores ambientales, a un desbalance inmunológico que hay, lo que sucede en la piel es que hay una alteración en los lípidos, en la grasa que forman la piel y en las proteínas que unen las células de la piel. Entonces, como a mí me gusta compararlo, para que todos entiendan, como una pared de ladrillos en la casa, para que esté perfectamente la pared formada, necesita estar unidos los ladrillos con el cemento, ¿verdad? Lo que sucede en la hematitis atópica es que ese cemento, que es la unión entre las células, si hacemos la analogía, está defectuoso. Entonces, permite que la piel pierda agua, esto es, la piel se seca, pica, se lastima. Además, lo que ocurre es que permite el ingreso de toxinas de afuera, que si estuviera indemne la piel eso no ocurriría, alergenos. Entonces, en un paciente predispuesto, el paciente se puede sensibilizar y tener otras enfermedades atópicas o alérgicas, como es, por ejemplo, rinoconjuntivitis alérgica, asma, alergias alimentarias. Hasta un tercio de los pacientes con dermatitis atópica severa tienen alergias alimentarias. Y esto es porque no hay una buena función de barrera de la piel, que es fundamental. Además, todos los cambios de pH afectan, los cambios bruscos de temperatura. Lo mismo que ocurriría si tenemos una pared defectuosa en nuestra casa, que si hace frío nos morimos de frío, nos permite el pasaje de polvo y demás. Ocurre exactamente lo mismo con la piel. Y es una enfermedad muy invalidante para la familia, como decíamos, porque el paciente no solamente tiene esta condición que le duele, lastima, pica, sino que al otro día el paciente, si no descansa bien en la noche, porque pica generalmente más en la noche, al otro día no tiene buen rendimiento escolar. Entonces se vuelve todo un círculo vicioso, que es muy importante frenarlo a tiempo. Claro, y que afecta la calidad de vida de los pequeñitos. Doctora, esto es a largo plazo, ¿cierto? Es crónica. Aquí me preguntan si esto es lo que causa las erupciones, hasta las eczemas que aparecen en la piel. ¿Cómo? ¿Me puede repetir la pregunta? Aquí preguntan sobre si es a largo plazo, es crónica, ¿cierto? Si causa erupciones, eczema. ¿Si causa erupciones? Claro, erupciones que comúnmente la llamamos como eczema. Sí, la característica principal de la enfermedad es, eczema y dermatitis atópica es lo mismo, ¿sí? Las erupciones es justamente, la piel está seca y está lastimada porque está dañada la barrera, entonces el eczema que se produce, las erupciones, están muy predispuestas a sobreinfectarse, además. Que es una de las consecuencias de no tratar a tiempo los brotes de dermatitis atópica, se infectan, además estos pacientes, nosotros en la piel tenemos bacterias buenas, digamos, que nos ayudan a regular el sistema inmunológico, y en los pacientes con dermatitis atópica lo que pasa es que se predispone a que sobrecresca una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, que tiene actividad proteasa, es decir, para romper las uniones de las células de la piel y de infectar la piel. Entonces, sí, los brotes de dermatitis atópica predisponen a las infecciones y eczema es lo mismo que dermatitis atópica. Y esto también es similar a la alergia, ¿cierto, doctora? Alergia, a ver, la dermatitis atópica predispone, atopía es predisposición a la alergia, ¿sí? Alergia es cuando la atopía además tiene síntomas, ¿sí? Esto es lo mismo que diferenciar un paciente sensibilizado a un paciente alérgico. Uno puede estar sensibilizado a ciertos alergenos ambientales, pero alérgico se vuelve cuando además tiene síntomas de alergia, ¿sí? En la mayoría de los casos, la dermatitis atópica, como se produce durante el primer año de vida, que en el 60% de los casos aparece antes del año, con un pico entre los 3 y los 6 meses, los pacientes están predispuestos a tener otras enfermedades alérgicas como asma, como rinoconjuntivitis, rinitis alérgica y también alergias alimentarias, porque la barrera principal del cuerpo, que es la piel, que es el órgano más grande que tenemos, está dañado, ¿sí? Entonces sí hay predisposición a tener más patología alérgica en un paciente con dermatitis atópica, ¿sí? Perfecto. Bueno, estamos conversando con la doctora Ana Paula Martínez Darúdich, que es médico ahí de la clínica Clever Salud, sobre todo integrante del centro de pediatría. Estamos hablando de la dermatitis atípica en los pequeñitos. Aquí me preguntan, ¿en qué periodo puede aparecer, hablando de meses, en los pequeñitos? Sí, tiene un pico de presentación entre los 3 y los 6 meses y el 60% de los casos, como decíamos, aparece antes del primer año de vida, en la mayoría de los casos, pero puede aparecer a cualquier edad, en edad preescolar también. La mayoría de los casos, como tiene una predisposición genética muy fuerte, aparece durante el primer año de vida, los primeros brotes. Perfecto. ¿Y esto se puede superar, cierto, en algún periodo o es permanente? En general, esta es una enfermedad de tipo crónica, como habíamos dicho. Tiene tratamiento, el paciente puede vivir libre de síntomas con un diagnóstico precoz, digamos, y un seguimiento adecuado. Es muy importante consultar al especialista. Y con un tratamiento adecuado, la enfermedad, digamos, se puede mantener dormida, entre comillas, y evitar, digamos, que el paciente esté asintomático. Eso sí se puede lograr, pero se requiere de un trabajo multidisciplinario y de una buena relación médico-paciente-familia también, para poder lograrlo, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían, doctora Martínez Darvich, los factores que pueden desencadenar o agravar la dermatitis atípica o atópica, digamos, en los niños? Los factores que pueden desencadenarla, podemos, digamos, dividirlos en factores que pueden ser generales para todos y después están los específicos para cada paciente, ¿no? Dentro de los factores generales, los cambios bruscos de temperatura pueden agravarla, cambios en el pH de la piel, cuando, por ejemplo, cuando transpiramos, utilizar ropa inadecuada, esto es utilizar ropa, por ejemplo, de lana, nylon, ¿sí? Utilizar jabones que son abrasivos para la piel o emolientes que son abrasivos, que no todos son, digamos, hay mucha publicidad engañosa de esto. Bueno, esos son, digamos, y en un paciente que está sensibilizado, por ejemplo, a ácaros o a pólenes, no es lo mismo un paciente que tenga dermatitis atópica todo el año o que tenga dermatitis, por ejemplo, con brotes en verano o en primavera, que uno ahí piensa que puede estar sensibilizado a lo más frecuente, a ácaros y pólenes, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, uno daría también medidas para cuidarse en ese sentido, ¿no? Aquí me pregunta si uno de los factores también desencadenantes podría ser un resfriado, una gripe. Todas las enfermedades virales pueden desencadenar los brotes, ¿sí? En general, como es una injuria para el cuerpo, puede exacerbarla, eso sí, puede ser. Y también, ahora me dice, ahora que estamos en invierno, mi hijo ha sufrido de esta dermatitis atópica y dice que le afectó mucho el aire frío y seco en invierno. ¿Es así, doctora? Es así, por eso hay que extremar las medidas en invierno, que son las temperaturas extremas, para cuidar la piel. Pero sí, como habíamos dicho, hay una barrera defectuosa y los climas extremos lo agravan, sí. Es decir, también los cambios bruscos de temperatura podrían desencadenarse, ¿no? Sí, exactamente. Claro. ¿Y qué pasa con la parte emocional, doctora? Factores que pueden desencadenar también el estrés emocional de un niño, ¿podría ser? Sí, el estrés, que puede, como todo en medicina, el estrés es un desencadenante de muchos brotes de patologías crónicas, como es el caso de la dermatitis atópica. Dentro de las recomendaciones se indica cuidar, mantener un estilo de vida saludable, básicamente, favorecer al niño que haga deporte, menos uso de pantallas, que es tan frecuente hoy en día, y emocionalmente el impacto de la enfermedad es enorme. Sin ir más lejos, uno cuando hace el diagnóstico tiene que medir la gravedad, y esto uno lo hace a través de scores o escalas de calidad de vida, ¿no?, del paciente, porque en general lo que sucede es esto, él está muy molesto, pica, no duerme, el niño no duerme, la familia no duerme, al otro día no tiene buen rendimiento en el colegio, entonces todo se vuelve, como decíamos, un círculo vicioso que es difícil de parar si uno no inicia el tratamiento precozmente. Claro, efectivamente, para la gente que se suma recién a la programación de nuestra emisora y de nuestro programa, estamos escuchando la voz de la doctora Ana Paula Martínez Daruich, que nos está hablando de este tema importantísimo, la dermatitis atópica en los pequeñitos, hablando de los consejos y tratamientos, ella es integrante del centro de pediatría de la clínica Clever Salud. Doctora, también hay que decir que ahí, en el centro de pediatría, donde usted está, en la clínica Clever, bueno, se nos orgullece de ser un faro de cuidado y atención integral para los pequeñitos y jóvenes hasta los 18 años. El compromiso radica en reunir un equipo de especialistas altamente calificados, sobre todo en diversas áreas de la medicina infantil, esto para prevenir, diagnosticar y, por supuesto, tratar una amplia variedad de enfermedades y afecciones. ¿Es así? Exactamente. Sí, sí. La clínica Clever Salud es una clínica de alta tecnología en donde trabajan muchos profesionales. Yo hablo de la parte pediátrica que está en el piso número 9 y trabajamos de forma interdisciplinaria. Eso quiere decir que nos consultamos los pacientes. Nosotros, en mi caso, trabajamos mucho con el sector de dermatología, gastroenterología. Claro. Y es una clínica que en el consultorio de alergia e inmunología contamos para hacer todo tipo de pruebas necesarias, ya sean en sangre para ver los diferentes tipos de alergia y también hacer pruebas cutáneas o skin prick test. Contamos con los extractos, contamos con toda la tecnología para iniciar la inmunoterapia también, que eso después podríamos hacer otra reunión si la gente está interesada para charlar en qué consiste. Entonces, bueno, realmente los invito a todos a conocer la clínica, que es una experiencia distinta en lo que es la salud. Claro, ahí el centro, repetimos, tal como lo dijo la doctora Martínez Dariudich, está en el piso 9, donde cuentan con profesionales en neonatología, pediatría, cirugía infantil, también súmele urología infantil, cardiología infantil, neurología, inmunología infantil, dermatología y también medicina general infantil. Realmente un equipo formidable, multidisciplinario. Ahí los esperan, repetimos, en el piso número 9, es el centro de pediatría de la clínica Clever Salud. Doctora, volvemos a las preguntas que le tenemos para esta jornada. ¿Existe una predisposición genética para desarrollar la dermatitis atópica? Sí, 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 existe. De hecho, todos los estudios demuestran que es alta la carga genética que tienen estos pacientes. Genes que involucran primero la predisposición a la alergia en general, digamos, y después genes más específicos relacionados con las proteínas que unen las células de la piel. Por ejemplo, uno se llama el gen de la filagrina, que es uno de los más frecuentes y comunes. Entonces, sí, la respuesta es afirmativa. El cuidado diario de la piel, doctora Martínez Daruich, es tremendamente importante para ayudar a prevenir los brotes y evitar de esa forma que la piel se inflame. ¿Cuáles serían esos cuidados diarios de la piel? Sí. El tratamiento principal de esta enfermedad es utilizar lo que le falta, digamos, volviendo a la pared de ladridos, que le falta el cimiento, es la crema, ¿sí? Los emolientes. Eso es el cuidado principal que uno tiene que tener con este tipo de enfermedad. Las cremas existen una alta, digamos, diversidad. No siempre la más cara es la mejor. Uno lo adapta según las condiciones del paciente y de la familia. En general depende de la edad del paciente, pero son estas cremas ricas en urea, en glicerol. Tener cuidado que no tengan otras sustancias que son fuertemente alergénicas y que puede predisponer que después se sensibilice, como algunas cremas que tienen, por ejemplo, proteína de avena, de maní. Todo eso evitarlo, pero por eso es importante que consulten con el especialista y que uno pueda darles toda la información que el paciente y la familia necesitan con respecto a este tema. Los cuidados generales de la piel, como habíamos dicho, es que los baños tienen que ser cortos, menos de 5 minutos. El agua tiene que estar templada, una temperatura de 25, 27 grados, no muy caliente. Cuando uno lo saca de bañar al niño, hay que secarlo de forma, tocando la piel y no arrastrando con el toallón, eso es muy importante. Inmediatamente después del baño, colocarle la crema emoliente. Si uno puede hacerlo dos veces al día, mucho mejor. Utilizar jabones que son neutros. Hay una línea de jabones que es tipo Sindet, se escribe así, que esos son los ideales, la línea Sindet de cualquier jabón. Tener el cuidado, si se va a larvar el cabello, de hacerlo aparte, que el shampoo y el enfague no toquen la piel. Utilizar ropa de algodón, esto es muy importante. En los casos de los bebés, siempre poner un body de algodón o una remera de algodón arriba, si uno lo va a abrigar con alguna otra cosa. Pero siempre el primer contacto con la piel tiene que ser el algodón. Y bueno, por supuesto, evitar en el caso de otras patologías, que el paciente esté sensibilizado, evitar el contacto con ese alergeno, que puede ser un caso, por ejemplo, de un aeroalergeno ambiental, polenes, ácaros. Si el paciente está sensibilizado o no, que eso hay que estudiarlo previamente. Claro, el tema de la hidratación, ¿es importante también que beban mucha agua los pequeñitos? Sí, es muy importante mantener una buena hidratación corporal, es esencial, sí. Perfecto. Doctora, aquí una auditora dice, es verdad que esta enfermedad comienza primero por la picazón, ¿cierto? Tal como usted lo dijo. Sí. Luego dice, agrega, sigue la erupción de la piel a veces con consecuencia del rascado. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo podemos ayudar a los niños a evitar rascarse? Bueno, eso habilita también hablar de otra parte muy importante del tratamiento, que es el uso de corticoides tópicos, el corticoide en crema, sí. Uno, dependiendo también de cada paciente, el tratamiento también es individualizado, pero además de la crema, de las medidas generales que dijimos, y de la crema, que es el tratamiento principal de esta enfermedad, lo que le sigue es, en el caso de los brotes, uno indica tratamiento con corticoides tópicos, que es lo que va a aliviar a eliminar la erupción y eliminar también la picazón, ¿sí? Con esto evitar el rascado. Claro, que puede producir una infección. Los corticoides tienen diferentes grados de potencia, digamos, entonces es muy importante saber cuál aplicar en diferentes, porque no es lo mismo un brote que aparezca en la cara, en los párpados o en los genitales, que otro que aparezca en otra parte del cuerpo, el corticoide que se indica es distinto, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que evita, digamos, que el brote, digamos, siga esparciéndose y elimina el brote por completo. Y después hay otro tipo de tratamiento que se llama proactivo, en donde cuando ya el paciente supera el brote de dermatitis atópica, que ya tiene la piel en condiciones, igual uno le indica dos veces por semana que siga colocándose el corticoide de forma atópica, con la medida que te indique el médico, por supuesto, y esto lo hacemos entre 15 a 20 semanas, este se llama tratamiento proactivo, y es para evitar justamente que sean tan frecuentes los brotes de dermatitis atópica. Claro, y es importante que nos dice, nos señala otra auditora, el rescado, la erupción, causa heridas en la piel y puede conducir a infección. Exacto, lo que habíamos dicho, sobre todo por esta bacteria que se llama estafilococos aureus, que ingresa a la piel, pero que además puede ser más invasiva e ingresar a otra parte del organismo, ¿no? Efectivamente. Bueno, estamos conversando, repetirles, con la doctora Ana Paula Martínez Darwich, que es integrante del centro de pediatría de la clínica Clever Salud. No se olvide que está en el piso 9, ahí en la calle Cáceres 630, en Trastorga y Bueras, a solo una cuadra de la avenida Libertador Bernardo Higgins, aquí en Rancagua. Para agendar horas, ya sea para la doctora Martínez Darwich o otros pediatras, por favor, marque el teléfono, el call center 640-10600 o a través del portal también cleversalud.cl, puede conocer a todos los especialistas ahí en pediatría. Mire, me escribe un auditor, un amigo, Marco, nos dice, buenos días, una consulta para la doctora. Ella aborda también el estudio para todas las enfermedades autoinmunes. En este caso, mi hija de 12 años tiene tiroiditis de Hashimoto y la entricornóloga nos pidió evaluación con la inmunóloga y ya tenemos una obra agendada para septiembre con la doctora Ana Paula. ¿Qué le parece? Sí. Sí, mi formación es en alergia e inmunología infantil y es, abordo todo lo que tenga que ver con sospecha de autoinmunidad en pacientes, patologías como la tiroiditis de Hashimoto. Si la endocrinóloga quiere que la vea un inmunólogo, es porque en general quiere descartar que hayan otras patologías autoinmunes asociadas, que muchas veces están así, asociadas justamente. Y bueno, en la clínica, en el área de inmunología, abarcamos también otras enfermedades como ser lupus, eritematoso sistémico, dermatomiositis, bueno, una amplia variedad de patologías autoinmunes. Y en el sector inmunológico, también no solamente se abordan pacientes que tengan sospecha de problemas en las defensas, sino también, digamos, muchas de las derivaciones es porque el paciente tiene muchas infecciones, pero la parte inmunológica es mucho más. También pacientes que tengan problemas de linfoproliferación, esto es que tengan problemas que se aumentan los ganglios linfáticos de tamaño, o aumentan el tamaño del vaso, del hígado, sumado a algunas enfermedades alérgicas, sumado a algunas infecciones marcadoras importantes en la infancia, hospitalizaciones, pacientes con sospecha que han tenido neumonías, pero que se han internado por esas neumonías, es importante que lo vea el inmunólogo. Entonces, hoy en día ya no se habla de inmunodeficiencias, porque justamente es muy amplio, no es solamente deficiencia del sistema inmunológico, sino que hay una disregulación y se habla de errores innatos de la inmunidad. Entonces, siempre es importante consultar, esto es para los colegas, digamos, que necesiten una evaluación más amplia, que no solamente vemos infecciones recurrentes en los niños. Doctora Martínez Darudich está conversando con nosotros a esta hora de la clínica Clever Salud. Hay dos preguntas de Claudia que nos dice, ¿es contagiosa la dermatitis atópica? Y lo otro, ¿en la prevención de estos brotes, la alimentación juega un rol importante también en los pequeñitos? No, no es contagiosa la dermatitis atópica, esto es importante recalcar, siempre y cuando no esté sobreinfectado el brote, o sea, si hay una sobreinfección, ahí sí hay que tratarlo rápidamente, pero la dermatitis atópica no es contagiosa, no es una enfermedad transmisible, ¿sí? Y la alimentación es muy importante, uno indica hábitos saludables de alimentación, como a todo niño, ¿sí? No es que exista una dieta específica, para el caso de la dermatitis atópica, salvo que, salvo que esté documentado que los brotes sean producidos por algún alimento, y en ese caso, eso lo determinamos en el consultorio de alergia, en el caso de que el paciente diga, yo tomo leche, como huevo, y tengo una exacerbación de la dermatitis atópica, bueno, ahí se hace la batería de estudios pertinentes, hay que hacer pruebas cutáneas, hay que hacer pruebas de laboratorio, y en ese caso, muy puntual para ese paciente, se evalúa de suspender un alimento determinado, ¿sí? En general, los alimentos que más están asociados a brotes de dermatitis atópica son la leche, el huevo, el pescado, la nuez, ¿sí? La soja, estos son los más frecuentes. Pero no se le indica suspender estos alimentos a todos los pacientes, solamente a casos muy seleccionados, y eso te lo va a decir tu alergista infantil. Perfecto. Doctora, a ver si nos puede decir, ¿cuáles son los tratamientos más efectivos actualmente para manejar esta condición en niños? Los tratamientos más efectivos, como ya hablamos, bueno, vamos a volver a repetir todo lo que dijimos de los mayas generales y de la crema, el corticoide, que es tópico, sigue en crema, y también existen otros tratamientos, que son otros también, que todos los tratamientos de dermatitis atópica en general son sobre la piel, esto es muy importante recalcar. Es muy raro, diría, casi nunca se indica un corticoide por vía oral, ¿sí? Es todo tratamiento tópico, que se llama. Y en los casos muy severos de dermatitis atópica, que esto si no lo hablamos, existen tratamientos aprobados recientemente en el mundo, de hecho ahora en febrero de este año se ha aprobado ya tratamientos con fármacos biológicos, ¿sí? Un biológico que se llama Dupilumab, que ya se está indicando en niños con dermatitis atópica que hay muy buenos resultados, esto es en el caso de las dermatitis atópicas severas. Los pacientes mejoran las escalas de gravedad de la enfermedad a los tres meses, es realmente impresionante. Aquí un auditor me dice que entre tratamientos que se le han usado en su hijo, dice que la fototerapia, que es esta luz ultravioleta. Sí, sí, la fototerapia tiene indicación también en los casos de dermatitis atópica moderada, esto lo hacemos en conjunto con dermatología, que contamos en la clínica, en el piso 9 también contamos con el sector de dermatología, con la doctora Hernández, y esto es un tratamiento válido también, ¿sí? El tratamiento con fototerapia. Otra pregunta, doctora Martínez Darwich, aquí una doctora dice, ¿cuándo es necesario hacerle las pruebas de alergia a los pequeñitos? Esto es necesario hacerlo según el interrogatorio que hacemos en el consultorio, ¿sí? No a todos los pacientes, en el caso puntual de la dermatitis atópica es aquellos que en general se brotan en verano, en primavera, en alguna estación del año muy puntual, entonces uno puede pensar en algún aero alergeno que esté dando vueltas, que sea el causal, o lo mismo pasa en el caso de algunos alimentos, como habíamos dicho, entonces ahí sí hacemos pruebas con los alimentos, y después en general, ya no hablando específicamente de dermatitis atópica, a un paciente que venga con otra patología, como por ejemplo rinitis crónica, esto que es secreción en la nariz, picazón en los ojos, en la nariz, que es muy frecuente, que es un tema que también si están interesados podemos hablar otro día, también ahí sí hacemos pruebas cutáneas, son pruebas muy rápidas, que no duelen, que se hacen en el consultorio, se hacen en 20 minutos, y realmente nos da una información muy valiosa para poder darle las pautas a la familia y al paciente para mejorar su condición, y además para poder indicar este tratamiento que se llama inmunoterapia, que se da a través de gotas sublinguales, o también se puede hacer a través de tratamiento inyectable, y que mejora al 100% la calidad de vida de los niños, elimina los síntomas, así que realmente es muy importante hacer la consulta, porque digamos, es dirigido a cada niño, por eso uno hace un interrogatorio muy exhaustivo, y después uno indica o no hacer estas pruebas. Respecto a esto de los cambios de estaciones, doctora Martínez Daruch, ¿qué consejos daría para minimizar los brotes de la dermatitis atópica? Para minimizar los brotes es, repetimos las medidas generales, los baños cortos, menos de 5 minutos, con jabones que sean neutros, de la línea CINDER, el agua tiene que estar templada, 25 grados, no hay que friccionar la piel con las toallas, sino secarla en forma de toques, toquecitos, inmediatamente después del baño, cuando está la piel un poquito húmeda, es el mejor momento para colocar la crema, las cremas generalmente son cremas hidratantes, que están en el mercado, lo más importante es que vayas al especialista, que consultes, porque nosotros te vamos a decir cuál es la mejor crema para tu hijo, porque depende de la edad, depende de que no tenga otras enfermedades asociadas, las que uno más utiliza son las que tienen formación, las que están compuestas por urea y por glicerol, pero hay pacientes que no pueden recibir urea, entonces es importante por favor que consultes con el especialista para poder asesorarte cuál es la mejor crema para tu hijo, y evitar cambios bruscos de temperatura, eso es muy importante, utilizar ropa de algodón, como habíamos dicho, a todas las edades, desde bebés hasta niños escolares, y mantener un estilo de vida saludable, buena alimentación, rica en frutas, verduras, fibras, deporte, esto es lo más importante, y después depende de cada paciente, si la dermatitis atópica es leve, moderado o grave, ahí uno amplía un poco más las recomendaciones. Doctora, en el tema de que usted estaba conversando, de evitar y de esa forma ayudar a que el pequeñito esté mejor, aquí me preguntan acerca de los ácaros del polvo, por ejemplo, las alfombras, todo eso influye, ¿cierto? estos cuidados domésticos. Sí, esto es muy importante, en este caso sí, uno tiene que previamente hacer las pruebas cutáneas en el consultorio de alergia, para ver si realmente el paciente está sensibilizado o no a la cara del polvo, que el nombre científico se llama dermatofagoides, ¿esto por qué? Porque un paciente que no esté sensibilizado, no es el causal de los brotes de su dermatitis, ¿sí? Uno para ser alérgico tiene que tener con qué ser alérgico, entonces eso es fundamental, hacer las pruebas cutáneas en el consultorio para decir, si está sensibilizado, el ácaro puede tener repercusión en tu hijo, o si la prueba es negativa, es poco probable que el ácaro tenga que ver, ¿sí? Si uno tuviera que dar recomendaciones para evitar los ácaros, principalmente los ácaros están distribuidos mundialmente, en todas las zonas que son húmedas, un ambiente libre de ácaros es imposible, ningún estudio científico ha demostrado, digamos al 100% las recomendaciones para poder eliminarlos de completo, porque es imposible, pero sí, para dar medidas generales, hay que lavar frecuentemente lo que son las cortinas, sábanas y acolchados, idealmente una vez por semana, evitar los plumones, los acolchados que tienen plumas, porque eso es fuente de ácaros, evitar también las almohadas de plumas, preferir siempre las de otro material, y cambiar frecuentemente las almohadas, idealmente cada dos meses cambiar la almohada, evitar lo que son peluches en las habitaciones, las alfombras, y si no, guardarlos, digamos, en cajas que sean fáciles de limpiar, en cajas plásticas, que uno pasa un trapo húmedo, y eso pueda sacar el polvo, idealmente, a la hora de pasar la aspiradora, para limpiar, habría que hacerlo con los filtros EPA, lo mismo que los aires acondicionados, deberían tener filtros EPA, para poder evitar, digamos, la pulverización de los acaros en el ambiente, esas serían medidas generales. Claro, claro que sí. Doctora, todos sabemos que a los pequeñitos, le gusta esto de los animales domésticos, y aquí me pregunta, una mamá dice, si los animales domésticos, ¿podrían empoderar la situación de esta enfermedad? Cuando uno lee la bibliografía, con respecto al contacto con los epitelios de los animales, sí se ha visto que el epitelio de gato, independientemente si el paciente está o no sensibilizado al gato, que también lo hacemos en el consultorio de alergia, para ver si está sensibilizado a los animales o no al paciente, puede agravar la dermatitis atópica, entonces uno podría hacer una recomendación general de evitar el contacto con gatos, pero no así con los perros, en el epitelio del perro, si el paciente, uno en el consultorio de alergia, le hace la prueba cutánea y da positivo, uno le dice, sí, por favor evite el contacto con el animal, o sabemos que es muy difícil evitarlo, porque viven con nosotros y son parte de nuestra familia, pero evitar que se suba a la cama, inmediatamente cuando el paciente lo toca, lavarse las manos, tener esos cuidados, es difícil decir, no tengas contacto con el perro de la familia, pero en el caso de los gatos, uno diría así, evitar contacto con cualquier gato, y en el caso del perro, solamente si está sensibilizado, quiere decir, si la prueba que hacemos en el consultorio de alergia da positiva, en el caso de que dé negativa, el contacto con el perro, no está, no está, digamos, este, no hay que eliminar el contacto con el perro, solamente en el caso de que el paciente tenga pruebas positivas en el consultorio de alergia, si no, no. Efectivamente, bueno, se nos está acabando el tiempo, doctora Martínez Dariudich, aquí Manuel, un auditor, nos dice, consulta a la doctora, claro, es especialista pediátrica, dice, pero mi consulta es cuando pequeño, me bañaba en los ríos o canales, y me aparecían ronchas en el cuerpo que a la vez me producía falta de oxígeno, me asustaba, recuerdo, dice, los médicos no pudieron nunca saber qué podía hacer, hoy, hace 20 años, uso de desodorantes especiales sin alcohol para la piel sensible, cada cierto tiempo me aparecen ronchas rojas, pequeñas y pican, y tengo que usar crema de receta magistral, me la pasan, y después de un mes vuelvo, y tengo que volver al dermatólogo, es un comentario que nos hace Manuel, a ver si nos da su opinión, doctora. Bueno, lo que le puede estar, habría que ver bien, digamos, cómo fue el interrogatorio que le hicieron a Manuel, y el diagnóstico que le hicieron, porque pareciera más una urticaria crónica, por lo que cuenta, hay que tener mucho cuidado, porque las lesiones en la piel, no es lo mismo la lesión de la dermatitis atópica, que la lesión de la urticaria, son lesiones diferentes, la de la urticaria pica, como lo decía Manuel, es una roncha sobre elevada, que además se ha tenido falta de aire, hay que ver si eso no ha sido una anafilaxia, entonces, mucho cuidado ahí, porque hay que hacer la diferencia, entre lo que son condiciones estrictamente de piel, y lo que son situaciones de alergia, y en cuanto a la alergia, nosotros tenemos desde lo más banal, desde lo más leve, que son las ronchas, hasta lo más grave, que es la anafilaxia, en el medio hay un espectro muy grande, en el caso de Manuel, si ha tenido falta de aire, con ronchas en la piel, hay que ver que no haya sido una anafilaxia, ¿sí? Claro, como le decía, a veces no se termina el tiempo, pero hay dos... Quería Luis agregar una cosita, si me permitís. Sí, por supuesto. Para que también la audiencia sepa, que también en la clínica Clever Salud, yo atiendo pacientes desde el mes de vida, hasta los 18 años, y no quería dejar de, también de contarles, que mi formación también es en reumatología infantil, entonces, todos los pacientes con dolores articulares, que hoy en día están frecuentes, todas las sospechas de artritis idiopática juvenil, estamos en condiciones de diagnosticarlas y de tratarlas en la clínica, para que la gente sepa también, ¿sí? Todos los pacientes con dolores articulares, si sospechas que tu hijo tiene inflamación en las articulaciones, no dudes en hacer una consulta, para ver si esto es una enfermedad reumatológica o no, que lo más frecuente es que no lo sea, pero es importante hacer los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Entonces, toda la parte esa de reumatología, también se atiende en la clínica Clever Salud, en el piso número 9. Doctora, tal vez la última consulta, la última pregunta de un auditor, dice, ¿qué opina del sol y los baños de mar? ¿Son buenos? No, bueno, con respecto al sol, el sol puede ser un desencadenante directo de un brote de dermatitis atópica. Dentro de las medidas generales, que no las dijimos, y la tenemos que decir, es el cuidado con el protector solar, ¿sí? El paciente tiene que salir siempre con protector solar en la cara y en el cuerpo, ¿sí? Ya sea en verano o en invierno, porque muchas veces creen que en invierno, porque está nublado o hay lluvia, no pasan los rayos UV y en realidad sí pasan. Entonces, en verano, en invierno, en todo momento del año, el paciente, cuando salga afuera a dar un paseo, a hacer deporte, lo que fuera, tiene que usar protector solar en todas las áreas que están descubiertas de la piel. Eso es muy importante, porque el sol es un desencadenante directo de no solamente dermatitis atópica, sino de cualquier otra enfermedad, ¿sí? De la piel. Y del cáncer a la piel, por supuesto. Exactamente. Sí, una estadística, doctora, uno de cada diez personas puede sufrir actualmente, actualmente como está la condición de un cáncer a la piel. Así que lo que usted está diciendo es muy, pero muy relevante respecto al cuidado permanente que tenemos que tener con nuestra piel. Exactamente. Bueno. Es el órgano más grande del cuerpo, así que lo tenemos que cuidar a como dé lugar. Exacto. Usted lo ha dicho muy, pero muy bien. Le vamos a agradecer enormemente, doctora Ana Paula Martínez Daruich, haber estado en el programa de hoy. Un tema realmente muy, pero muy necesario, sobre todo, especialmente para los padres y a poner atención a los síntomas y de inmediato consultar a los especialistas. Ya lo dijo, ahí en el piso número nueve, doctora, ahí se encuentra el departamento de pediatría de la clínica Clever Salud, donde está nuestra entrevistada. Así que le enviamos un gran abrazo. Le agradecemos nuevamente todo el aporte en informaciones que nos ha entregado en este programa. Muchas gracias y los invitamos a conocer la clínica Clever Salud en el área de pediatría y a sacarse todas las dudas para crear un buen vínculo de relación médico-paciente. Excelente. Eso nos parece muy, pero muy bien. Así que le enviamos un abrazo. Buen domingo. Muchas gracias. Y que le vaya muy, pero muy bien. Gracias. Gracias.